¡Suscríbete al canal! Este partido promete de todo. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. Bajo palos estará Alison Baker. Andrew Robertson. Se pasó de Ross Quereza, me parece, le saca tarjeta. Esta tarjeta amarilla ya lo deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Macalister! ¡Macalister! ¡Juega Luis Díaz! ¡Robertson la tiene! Esas pelotas salidas Es lateral Ahora juega Curtis Jones Ahí va Alexis McAllister Le tiene muy bien el avance Nunca caminará solo ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo Le tengo que caer bien a Fernando Eso es lo que iba a decir Después lo ponemos a cantar si querés No, pero en castellano le da eso No sale muy bien Alejandro Garnacho Hoy el Liverpool tiene la mejor defensa en la liga Están haciendo un excelente trabajo este grupo No se puede negar que este equipo Tiene una de las mejores defensas de la liga ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Era para ponerse arriba en el partido Es una oportunidad que no se puede fallar Es bueno ese pase filtrado Y la jugada terminó ahí Bruno Fernández Bruno Fernández Intercepta bien Consigue en el balón Atentos que hay chances de contraataque Sofianam Rabat Sin desesperarse Tratando de romper el empate Y le terminan cortando la jugada Pedazo de centro Mandate papá Esto de no creerlo Anularán el gol Porque estaban fuera de juego Por muy poquito Fernando Por esto Fíjate Por esto Alejandro Garnaccio Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad Ahí llega la ayuda Pero la defensa no quiere problemas Y corta Dio gol a Lot Ahí se viene y si se ni menos clava ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Excelente pase filtrado Juega Luis Díaz La torta Jones Maravillosa Como lo tapa Antony Gran corte defensivo Transporte el balón Jones Colcóol Liverpool Se estrena el derbi Con un gol de los Reds Liverpool arriba Oh vamos a verlo de vuelta Fernando Una definición espectacular Y mirá que La defensa estaba defendiendo Muy bien Pero Nadie pudo evitar el gol Fíjate como se le da el técnico Y eso Porque ve que el trabajo De la semana Ha sido casi perfecto Y con este gol Van por atrás Ruiz del esférico Y el United Que quiere responder Garnacho Ahí está el luxo Se viene el descanso Una victoria parcial Para el Liverpool Aunque por poco Pero les da tranquilidad ¿No? Lo importante es que vayan ganando Eso sí Pero concentraciones Una cedo Tampoco es una diferencia Muy grande Y En el segundo tiempo Pueden cambiar mucho las cosas Está reclamando compañía Hasta parece fácil Con un arquero así Se acertó Tiro de esquina justo al corazón del área La hace bien Rechazando el córner Aguanta bien Esa presión La cuida Ahí está Ahí lo tiene Genial El tapadón De Allison El córner de Fernández Bravo Alisson La pelota sigue Maravilloso el bloqueo Victoria parcial del Liverpool Marito A ver qué trae la segunda parte De esta defensa Fernando Venimos hablando Ya hace bastante tiempo Señoras y señores Ladies and gentlemen Comienza Ya el segundo tiempo Lo está ganando el Liverpool Por uno Y continúa por el costado Bruno Fernández Y ahí sigue Entusiasmado Sigue adelante Qué espantosa Esa barrida Este le van a sacar tarjeta Seguro Esta es tarjeta amarilla Para Virgil Van Dijk Ojo Que va a tener que Enar con mucho cuidado En el partido Modificación En el cuadro red No tuvo contemplación Para reventar esa pelota Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Aquí viene Mohamed Salah Por ahí Imposible pasar Onana Víctor Lindelof Diogo Laloz Un corte defensivo Y ha recuperado Lo toca Salah Ojo que se anima Luxo André Onana Pueden ir a volar En el contraataque Acá Alerta máxima En el fondo Para cortar ese juego Le queda todavía Media hora El compromiso Juega Luis Díaz Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Alexander Arnold Ese buen cintro Se viene El gol que cambia Mucho la historia Son todos Los de diferencia Este gol Que es muy importante Y salen todos A festejarlo A la cancha Hasta la dirección Técnica Bueno Ahí vamos a tener Otra vez Donde inicia La acción De este centro Con un cabezazo Muy simple Y la verdad Que estaba solo La mandó a guardar Y con esto La pizarra 2 a 0 Sofianam Rabat Bruno Fernández Acto Miley ahora Ha llegado Muy bien A cortar Ahí están buscando El contraataque Y siguen avanzando Tratando de acercarse Al arco Van a jugar Desde el tiro Que bien sacó Ese córner Salah Ha salvado La línea Impresionante Mario Salvó el gol Que continúen Y que no protesten Porque eso No fue gol Buena recuperación En zona de peligro Turno del Liverpool De jugar al fútbol Con las manos El Manchester United Decide hacer un cambio Ya tiene compañero Circa Ahí nomás Se cortó el ataque Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser Este pase Juega Robertson Espera Salah El centro Lo tapó No, 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 no Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita gente fresca Para hacer goles Ahí va el primer palo Y el portero Actúa con Debe de reminación Aquí viene Mohamed Salah Se sacó De la marca Acá se viene Como hizo Nana Para tapar el sol Ahí va la pelota de área Buen despeje Para quitarse de encima El peligro Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector La pelea Y sigue en juego Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Bruno Fernández Aquí está Anthony Mirá que llevaba peligro Todo eso Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman Tiago la tiene Contra la llanta Buena acción defensiva Aquí puede haber peligro Se le fue la posesión Al Manchester United Recibe compañía La toca Salah Ojo que se escapa No sé si va a tener Otra mano Pero igual Ahí está Este me parece Es el que va a dar La tranquilidad En el resultado Gran actuación Tres coles De distancia Ahí tenemos La repetición De un contragolpe Mortar Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar Lo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Toda la jugada Y al final Termina con una alegría La diferencia Es más amplia Todavía Tres a cero Hasta acá Llegamos El derbi Para el Liverpool En un partido Donde solamente Se vio Un equipo Un equipo Que jugó A un nivel Muy alto El resultado Más que justo Porque esa diferencia De goles Así lo demuestra En mente Fueron Los únicos Que estuvieron Dentro de la cancha De la cancha Desde los dos desde los dos Gracias.